Como un perro atado Como un cuervo solo, tiburón perdido Como un toro apuntillado en un domingo Sigo tu rastro como un animal, lobo enjaulado en la oscuridad Sigo tu rastro como un animal, acantivado de sus cinco Sigo tus pasos como un animal, lobo enjaulado en la oscuridad Sigo tus pasos como un animal, acantivado de sus cinco Como un tigre hambriento, un león cautivo Trapecista mutilado de tu circo Un zorro acosado, alcón abatido Como una rana encantada por tu hechito Sigo tu rastro como un animal, lobo enjaulado en la oscuridad Sigo tu rastro como un animal, acantivado de su instinto Sigo tus pasos como un animal, lobo enjaulado en la oscuridad Sigo tus pasos como un animal, acantivado de su instinto Porque te perseguiré Porque te perseguiré Porque te perseguiré Porque te perseguiré Como un animal Sigo tu rastro como un animal, lobo enjaulado en la oscuridad Sigo tu rastro como un animal, acantivado de su instinto Sigo tus pasos como un animal, lobo enjaulado en la oscuridad Sigo tus pasos como un animal, acantivado de su instinto Sigo tu rastro como un animal, acantivado de su instinto Sigo tu rastro como un animal, acantivado de su instinto Sigo tu rastro como un animal, acantivado de su instinto Sigo tu rastro como un animal, acantivado de su instinto